Hablando Claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto Hoy, como cada 30 de abril, se recuerda el Día del Maestro Y la verdad que a estas alturas de nuestras vidas nos provoca nostalgia Porque pareciera ser que a quienes realmente recordamos Son a aquellos de la infancia que nos enseñaron las primeras letras y a sumar el 2 más 2 Yo, por ejemplo, recuerdo a mi maestra del primer grado, Ña Mercedes Una robusta señora que iba ataviada con mucha comida en la escuela rural de Finap, hoy Capiibari Estoy seguro que muchos de ustedes hoy recuerdan a su primera maestra también Aunque siempre hay una maestra o un maestro a quien en la secundaria ya lo llamábamos profe Como con un aire más moderno que nos marcó la vida Hoy recuerdo a los extintos profesores, Saúl Falcón Acosta Y a la recientemente desaparecida María Alejandra Espinosa de Vera Son personas que marcaron mi vida y a quienes atribuyo en gran parte mi formación Y todo lo que soy hoy Es cierto que la educación en nuestro país es deficiente Pero es por el sistema y la baja inversión en infraestructura, en capacitación Y la injerencia política que colocan cargos de decisiones a operadores políticos Quienes más fuertes currean Mientras que los verdaderos técnicos, pedagogos y quienes tienen la vocación de ser maestros Son dejados de lado La mediocridad en la docencia existe Porque muchos políticos han utilizado a sus operadores para ingresar en el sistema educativo Y así utilizarlo a instituciones como bastiones A algunos le hicieron estudiar Otros directamente compraron títulos y rubros para decir a sus líderes Ya estoy en la supervisión Ordena nomás a quien le echamos Y a quien le ponemos Es una realidad denunciada día a día Es una realidad a la que no podemos escapar Así como es una realidad La existencia de grandes maestros que Si no fuera por ellos Este país no avanzaría Feliz día del maestro